Bueno, sobre la primera cuestión, efectivamente se ha discutido hoy en el seno de la mesa, había un informe de letrados. Ya lo he dicho en otras ocasiones, el Partido Socialista se ha mostrado respetuoso con las vías judiciales que se puedan abrir. Saben que hay una actuación de fiscalía, digamos, que está en marcha y que la propia fiscalía lo que está sugiriendo con esa petición de investigación es que no hay inviolabilidad por parte del rey emérito. Por lo tanto, el Partido Socialista se había mostrado crítico con la posibilidad de que se pueda hacer una comisión de investigación específicamente sobre el rey emérito y nosotros lo que presentamos fue una comisión de investigación sobre un objeto muy concreto, muy definido y que no tiene que ver directamente con el rey emérito como son las relaciones comerciales y diplomáticas entre el Reino de España y Arabia Saudita y las consecuencias que pueda tener sobre el erario público. El Partido Socialista ha votado en contra de esta comisión. Yo no he encontrado, como jurista que soy, argumentos jurídicos para que eso se rechace. No lo he encontrado. Y honestamente creo que habrá mucha gente, muchos militantes y muchos votantes del Partido Socialista, republicanos y no republicanos, que no entenderán que el Parlamento que ha discutido, como digo, tantos temas vinculados o a corrupción o a posibilidades...